Doy gracias al Señor, nuestro Dios, por permitirnos una vez más estar juntos. Gracias, Señor, porque esta semana nos has permitido, Señor, poder salir adelante en las actividades, en la familia, en los estudios, en tu hogar. Damos gracias a Dios en esta noche, porque Él es fiel a sus promesas, fiel a su palabra, y especialmente hoy que la gracia y el poder del Espíritu Santo a todos nosotros nos unja con el manto de su gloria. Y especialmente, Señor, te pedimos y te suplicamos que la palabra que hoy se va a manifestar mientras sea predicada, hoy te pedimos que mientras que el Evangelio sea proclamado, sea efectivo en cada corazón y vayas a través de la palabra proclamada, dando los mismos signos, prodigios y milagros que nos dicen los Evangelios. Por el poder de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos queridos, hoy que vamos a adentrarnos a este maravilloso tema que se titula Muerte, ¿Dónde está tu victoria? Vamos a empezar con una pequeña, un pequeño cuento, una pequeña historia. Y todos juntos vamos, pues, a quietarnos, a tomar nuestras Biblias. Vamos, pues, por favor le pido, hermano, que en este momento deje de hacer lo que esté haciendo, siéntese a recibir la palabra de Dios, ponga silencio en su celular también, no comparta pantalla si es posible, porque este es el tiempo, la hora de Dios y las mayores manifestaciones de su poder fueron cuando la gente se dispuso a sentarse a oír el Evangelio. Como María, la hermana menor de Lázaro, ella escuchó la palabra y Jesús le dijo, Bienaventurada, te has quedado con la mejor parte. Si hay alguna Marta que está de un lado para el otro, siéntese, aquietese, mi hermano o mi hermana, porque esta es la hora de Dios. Dice la palabra de Dios, perdón, dice un, esta historia que les iba a decir, después les doy el, con cuál texto iniciamos. Muy bien. Cuenta que iba en una familia, pues, el padre manejando su esposa al lado y los hijos en la parte trasera y, pues, iban de paseo, iban alegres, iban felices y en un momento, mientras manejaba, pues, por el calor bajan las ventanas y, pues, como iban por el campo, se mete una avispa, una avispa grande y los que saben cómo duele cuando una avispa te puede y te pica. Entonces, todos en el auto comenzaron a gritar, quiten a la avispa, maten a la avispa y comenzaron, pues, con la ropa, con lo que tenían, a espantar a la avispa y la madre, no, no, quietos, porque mientras más ustedes se mueven, pues, la enfurecen más, dice. Entonces, en ese momento, iban en el viaje y no podían, pues, ninguna familia, pues, abrir las puertas y lanzarse, pues, estaban todos asustados y en un momento, mientras el papá, el padre manejaba, extiende su mano derecha y le atrapa a la avispa con su mano. Entonces, los hijos, la esposa, todos aplauden, alegres, como el padre atrapó a la avispa con su mano y, mientras todos estaban contentos, de repente, el padre coge y abre nuevamente la mano y la avispa nuevamente sale. Y la mujer le dice, ¿cómo haces eso? ¿Cómo es posible que vuelvas a botarnos, a lanzarnos la avispa? ¿Qué te pasa? Pues, ahora está más enfurecida que antes. Y el padre calmado les dice a toda la familia, tranquilos, porque en este momento la avispa ya no es peligrosa. ¿Cómo que no es peligrosa? Sí, dice el padre. La avispa ya no es peligrosa, porque ya no tiene su aguijón. Entonces, él les indica su mano y en el centro de la palma estaba, pues, ya picado de la avispa. Hermano querido, proclamamos la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15 versículo 55 al 57 Y dice la palabra de Dios, donde está, oh muerte, tu victoria, donde, oh sepulcro, tu aguijón. El aguijón de la muerte es del pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios, gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, como en esta historia en la cual empezamos, y la palabra de Dios en la carta a los Corintios nos dice, ¿Dónde está muerte, tu victoria, dónde está sepulcro, tu aguijón? Yo quiero decirle algo, mi hermano querido, esa avispa que se ha metido en nuestras vidas, en el mundo, en la sociedad, esa avispa es del pecado y nos dice la palabra de Dios que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Y tú y yo estábamos con esa paga por el pecado del cual nosotros recibimos desde lo que, en el momento en que nacimos con el pecado original, después hemos ido nosotros de ese pecado siempre teniendo inclinaciones y pues la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Claramente el aguijón de la muerte es el pecado, pero ¿saben qué? Como esta historia la cual les comenté en el principio, ese aguijón que ha querido atacarte tu vida, que ha querido devastarnos, que ha querido dañarnos y condenarnos, Jesús ha recibido ese aguijón en sus manos, en sus pies y en su cuerpo, en la cruz del Calvario, el aguijón el cual es el pecado y que el pecado es la muerte, Jesús ha recibido ese tremendo aguijón en la palma de sus manos, al ser traspasado en la cruz del Calvario. Y hermano querido, Jesús en su bendito cuerpo, al recibir ese aguijón que es la muerte, a nosotros nos ha entregado la salvación y la vida. Así como ese Padre que extiende y abre las manos y dice, ya no tengan miedo, la avispa ya no es peligrosa, ya no les puede hacer daño, porque el Padre les indicó su mano y dijo, aquí está el aguijón, en la palma de mi mano. Así hoy Jesús te indica a ti y te muestra la palma de su mano y te dice, Hijo mío, yo recibí ese aguijón y ahora tú eres libre, tú eres libre de condenación, abraza la salvación, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su pasión, bendita sea su muerte y bendita sea su resurrección. Que por eso estamos aquí, en este lugar, en este sepulcro vacío, porque aquí hermanos, aquí en el lugar que usted ve, en este lugar, en esta imagen que usted ve, aquí hermanos, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, porque el sepulcro, la tumba está vacía. Y el Señor hoy nos ha dicho, la muerte ya no tiene poder sobre ti, la muerte y el pecado ya no tiene poder sobre ti, ya no tiene el aguijón. ¿Dónde ha quedado, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde ha quedado, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde ha quedado, sabe dónde ha quedado? Ha quedado derrotada, ha quedado vencida. Ese aguijón ha quedado totalmente exterminado. Y usted y yo cantamos victoria, cantamos gozo y liberación. Porque Cristo ha soportado el aguijón en la cruz del Calvario, nos ha dado la victoria y por sus llagas hemos sido sanados. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién alaba al Señor? Santo es su nombre, mi alma te alaba Señor, porque tú nos das hoy la victoria sobre la muerte que es el pecado. Y hoy nosotros tenemos vida y vida en abundancia, la vida de los hijos de Dios. Decláralo mi hermano querido, eres salvo, eres libre y eres más que vencedor en aquel que nos ha amado, se ha entregado y en sus manos, en su cuerpo ha soportado el aguijón, el cual a nosotros hoy nos da la sanidad, hermano querido. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Pero, en medio de la victoria que nosotros vivimos, en medio del gozo en el cual este aguijón ya no nos tiene a nosotros dominados, ya no nos tiene a nosotros, pues, con ese salario de muerte. Aún así, en nuestra propia condición y en nuestra propia humanidad vivimos lo que es la fragilidad de la mortalidad. Vivimos nosotros lo que es la limitación de nuestra propia condición de seres humanos y ese es el desgaste que tenemos de nuestro propio cuerpo, lo que nos va llevando en una vida natural de la niñez, la adolescencia, la madurez, la vejez y hacia lo que nosotros consideramos la muerte. Hoy, en este momento, el mundo entero se ha puesto a festejar la muerte. Muchos quieren celebrar la muerte, más aún muchos quieren celebrar lo que es fiestas paganas como el Halloween o quieren en estos días que vamos a festejar y celebrar el Día de los Fieles Difuntos y también lo que es el Día de Todos los Santos. Muchos quieren tomar estos días sagrados, estos días en los cuales nosotros miramos a la muerte como un paso a la vida eterna. Muchos quieren tomar la muerte con el miedo, con el terror. Muchos quieren utilizar a la muerte para seguir infundiendo miedo, para seguir infundiendo terror. ¿Por qué? Porque el ser humano, porque el hombre siempre ha tenido ese miedo natural ante la propia finitud o ante el propio temor a dejar de existir en este plano material y terrenal. Entonces, hay tantas voces en las que quieren a nosotros introducirnos el miedo, el temor, el terror, a lo paranormal, a lo metafísico y todo aquello de lo cual en este momento proclamamos que Jesús es el vencedor de la muerte y de su aguijón, hermano. Nosotros no celebramos la muerte, nosotros celebramos la vida y nosotros celebramos la vida en Cristo Jesús, el Señor, que Él en su cuerpo, Él soportó ese aguijón y a nosotros nos ha dado la vida y la redención. Entonces, nuestra voz como hijos de Dios y como cristianos que somos, hoy queremos hablar sobre este tema que es la muerte. Y para entender nosotros la muerte, pues primero tenemos que aceptar a la muerte como parte misma de la vida. No puede existir la vida si también nosotros no aceptamos la muerte tal y como es. Pero hoy en el punto cristiano tenemos que entender que la muerte ya no tiene el dominio sobre todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador. Hoy la muerte se ha convertido en el paso a la vida eterna. La muerte se ha convertido, como lo decía Francisco, San Francisco de Asís, la hermana muerte más aún. Hoy ella ya no tiene dominio ni potestad sobre los hijos de Dios. Sea lo primero que tú tienes que entender. Lo segundo, ante la situación natural de la muerte, hoy actualmente, pues salen libros, salen videos, la vida después de la muerte, testimonios de aquellos que han regresado del más allá y serie de filosofías y cosas. Unos afirman, otros en cambio dicen, esta vida es lo único que hay, lo que sentimos, lo que vivimos, lo que bailamos, lo que comemos, lo que disfrutamos y después todo esto se acabará y se terminará. Hermanos queridos, hoy vamos a ser muy claros, hermanos, aquel que ha vencido la muerte se llama Cristo y Él ha vuelto entre los muertos y Él es el primogénito de entre los muertos, el primero que se ha levantado, Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, es aquel que nos dicen en Apocalipsis de estuve muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Hermano querido, en este contexto nosotros podemos entender sabiamente que ante la propia condición del ser humano, ante el miedo natural de la muerte, el primer punto que hemos discernido, Jesús ha vencido la muerte, ella es un paso a la vida eterna pero tenemos que aceptarla dentro de lo que es la misma vida. Hoy lamentablemente que vivimos este tiempo tan duro de pandemia, es un tiempo donde no podemos despedirnos de nuestros familiares si es que ellos han sido víctimas de esta enfermedad. Hoy es un momento en el que el dolor nos invade y cuando una persona pues fallece de esta pandemia, lo único que nos entregan a nosotros son sus últimos restos mortales en lo que es un cofre de ceniza. Hermano, pero antes de la pandemia cuando existían y eran los velatorios sucedía algo muy interesante pues dentro de las familias y que era que claro iban los padres iban los abuelos o iban los familiares pero no llevaban a los niños y al no llevar a los niños a los velorios o funerales lo que hacían es cada vez más a la siguiente generación desencarnarse de la realidad en la que nosotros tenemos que entender el paso de la vida a la vida eterna es la hermana muerte pero es todavía para nosotros un tema todavía de temor y todavía de miedo y algo lo que esta pandemia ha hecho a los seres humanos en la sociedad es explotar totalmente su paranoia referente a la muerte pues cuando se preguntaba a alguien decían si claro yo algún día pues me iré a la casa del padre pero algún día lejos tal como sea viejito el resto del tiempo seguiré disfrutando dicen y pues se sentían muy jóvenes se sentían muy sanos se sentían pues dueños autosuficientes hasta que boom vino un pequeño virus en el que nos puso el mundo de cabeza y este virus dijo yo no tengo problema puedo infectar desde niños a ancianos puedo infectar a personas de cualquier estrato social ricos pobres puedo contagiar a blancos negros mestizos chinos puedo entrarme ciclosamente a las familias y pues entonces nuestro comportamiento ante esto fue especialmente el temor y el miedo a la muerte porque nos sentíamos tan seguros de nuestra salud nos sentíamos tan autosuficientes de nuestros caminos nos sentíamos tan seguros de que nada ni nadie nos podía afectar íbamos anualmente a los chequeos al médico salíamos contentos con nuestras hojas con nuestros exámenes biométricos que estamos excelentemente bien que podemos seguir viajando que podemos seguir estudiando que podemos seguir haciendo las cosas y de repente vino un pequeño virus que nos dijo detente detente y nosotros lo que empezó es a tener una paranoia total ante el temor y el miedo de enfrentar a la muerte ya no porque me dé tal vez un cáncer dentro de unos 30 o 40 años ya no porque me moriré tal vez de viejito en un asilo ya no porque tal vez pasará dentro de mucho tiempo sino que comenzamos a mirar a esta pandemia como que la muerte nos empieza a acechar por todos lados y como me decía una persona esta semana le decía es una persona en la cual trabaja conmigo y me decía ¿cómo está? le preguntaba y me decía aquí huyendo todos de mí y yo huyendo de todos decía él huyendo todos de mí y yo huyendo de todos así me encuentro decía él porque el mayor temor es hacia la muerte todavía hacia ese tema que sentimos muchos y aún carismáticos carismaniáticos todavía tenemos ese sentido de miedo temor y de desconocimiento y a veces nosotros hemos visto la muerte como un valle oscuro donde todavía hay muchas preguntas donde todavía hay muchos sufrimientos y dolor ante la considerada hermana muerte y ante esa muerte la cual venció Cristo en la cruz es la que estamos hoy también reflexionando en esta noche y para entender ese paso a la muerte tenemos que primero entender el paso a la vida y cuál es el paso a la vida escúchelo para entender el paso a la muerte tenemos que entender el paso a la vida y el paso a la vida donde empieza en el vientre materno en los en la gestación del vientre de mamá entonces pensemos y reflexionemos mientras el feto el bebé está en el vientre materno pues el bebé lo tiene todo tiene paz tiene seguridad tiene confort está caliente tiene alimento tiene los nidos de mamá que le reconfortan y está seguro lo tiene todo y si nos entramos tal vez a ese bebé dentro del vientre materno puede decir bueno este este es mi mundo puede decir no puede decir este es mi mundo yo conozco este es mi mundo aquí soy feliz en este líquido amniótico el cual pues yo me desenvuelvo y pues este este cordón es el que me da alimento cuando tengo hambre y soy feliz estoy caliente este es mi mundo pero de repente escucha y se ve una voz desde afuera de ese lugar y le dice hijo muy pronto vas a nacer te estoy esperando con alegría para que vengas a este mundo en el cual yo te amo y y quiero darte pues todo de mi amor y de repente le va a contestar este bebé que está adentro y le va a decir ¿cómo? ¿cómo? afuera no existe nada lo único que existe es este lugar en el que yo me encuentro feliz contento yo solo existe este sitio ¿cómo vas a decirme que afuera hay algo más? y afuera la voz del padre dice no hijo acá afuera hay montañas hay árboles hay el sol hay gatitos hay perritos hay más personas que queremos te queremos queremos conocerte queremos estar contigo y él dice no no es verdad afuera no existe nada solo existe este lugar y así hermanos estamos nosotros en esta tierra estamos como aquel bebé que está dentro del vientre materno y cuando la voz de Dios nos dice hijo te espero aquí en mi casa en la morada celestial en la Jerusalén de oro donde no hay más llanto ni dolor y nosotros decimos igual que ese bebé dentro del vientre materno no solo hay este sitio lo que toco lo que veo lo que huelo lo que bailo lo que viajo lo que gano no existe nada más y Dios nos dice no no es verdad aquí aquí en mi casa en mi mansión celestial pues estamos los ángeles los santos la Virgen María estamos esperándote para que tú vengas y nosotros no no es verdad aquí solo existe lo que yo veo por eso es que la muerte es el paso de la vida a la vida del paso dígalo conmigo el paso de la vida a la vida pero aún así seguimos sintiendo el miedo y el temor y eso me acuerdo de otra historia dice que había un siervo el cual le hacía siempre las compras a su patrón en el mercado de aquel pueblo y pues dice que un día este siervo haciendo las compras del mercado trayendo pues los alimentos de repente se encuentra con la muerte en el mercado le ve que la muerte estaba ahí y se pega tal susto el siervo viéndole a la muerte que se corre donde su patrón y llega pues totalmente blanco temeroso y con miedo y el patrón le dice que te pasa le dice señor mi rey mi señor por favor acabo de ver la muerte y te pido por favor que me envíe a mi tierra a mi pueblecito a mi ciudad yo sé que si llego esta noche a mi pueblecito a mi ciudad yo estaré sano y salvo entonces el patrón el rey le dice perfecto anda siervo si eso te sientes seguro y estás feliz vete le dice entonces el patrón seguía haciendo las cosas en su casa y de repente sale afuera de la calle y le ve la muerte oye le dice el rey oye le dice oye a la muerte le dice oye que te pasa le acabas de hacer tener tremendo susto a mi siervo y tanto se asustó al mirarte que se fue corriendo para su pueblo entonces la muerte coge la mano y se pone en la quijada y le dice oye le dice sabes que lo que pasa es que a mi también me extraño verle a tu siervo aquí en esta ciudad porque yo tengo una cita con el en su pueblo hermano querido cuando llega ese momento de ir a la casa del padre llegará a nosotros huyendo nos llegará a nosotros en casa nos llegará a nosotros manejando nos llegará a nosotros en una sala de hospital como el caso de este siervo él quiso huir de la muerte pero al ir a ese lugar era el sitio donde tenía que encontrarse porque así llegará a la muerte en nuestras vidas como un ladrón en la noche como un ladrón en la noche por eso Jesús nos dice que tenemos que estar preparados porque no sabemos ni la hora ni el lugar ni el momento en el cual llegue la hermana muerte tenemos mis hermanos miedo de la pandemia pero posiblemente el día de mañana se nos acabe el mundo tal vez a ti y a mí hermanos cuántas personas en este tiempo de pandemia se han adelantado a la casa del padre y no necesariamente ha sido de esta pandemia sino ha sido por motivos diferentes por enfermedades o por situaciones de fuerza mayor como accidentes de tránsito no ha sido en sí la pandemia ¿por qué? porque hermanos nos llama en esta vida la que tenemos de estar listos y preparados para entender nuestra propia fragilidad y la fragilidad con la cual están nuestros seres amados para mirar la fragilidad con la que estamos nosotros viviendo también en nuestras familias miramos miramos la fragilidad y nos asustamos hermano cuántos he escuchado cuántos jóvenes y me refiero jóvenes entre los 20 30 40 años que dicen sí es que tengo miedo de esta pandemia de mi abuelita de mi papá de mi mamá porque ellos son los frágiles entonces yo le quiero decir a todos ellos lo que dice en el libro de eclesiastes capítulo 11 de versículo 9 al 10 y eclesiastes 12 1 en recorrido muchacho conoce la felicidad mientras seas joven y toma temprano las buenas decisiones elige tu camino como mejor te parezca sin olvidar que dios te pedirá cuentas de todo no dejes que la amargura se instale en ti ni la enfermedad en tu cuerpo juventud y cabellos negros son pasajeros y traicioneros acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que lleguen los días malos y los años que se acercan de los cuales dirás no espero más de ellos palabra de dios te alabamos señor la palabra de dios es muy clara y nos habla en este momento que dice muchacho conoce la felicidad dios no está diciendo que seas un infeliz en la tierra y dice más aún mientras seas joven toma temprano las buenas decisiones miren como alienta a los jóvenes conoce muchacho la felicidad toma temprano las buenas decisiones y más aún dice elige tu camino como mejor te parezca porque saben que hay a veces jóvenes que se creen como digo yo Highlander de mis tiempos veíamos esas películas Highlander y quien era Highlander Highlander era el inmortal y me recuerdo que en esta serie el inmortal pues se veía pues los siglos que él vivía en el pasado y las historias y todo y algunos se creen como yo sé decir Highlander se creen inmortales muchos se creen hermanos inmortales hasta que les duele la muela hasta que les sienta un muñero en el pie ahí se acabó la inmortalidad yo recordaba una vez que hablaba con unos jóvenes de 20 años yo les decía a estos chicos les digo jóvenes ustedes alguna vez han pensado en su fragilidad y que un día se van ustedes pues a morir y un día ustedes van a llegar a la casa del padre y todos me dijeron no, nunca hemos pensado para qué vamos a pensar en eso ahorita claro porque a veces nosotros creemos que tenemos las fuerzas indestructibles nos creemos indestructibles y en esa y en ese y en ese sentimiento mirando este cartucho en la juventud nos empezamos nosotros a sobre escúchelo a sobre exceder en nuestros propios cuerpos y nos excedemos en diferentes tipos de situaciones no dormimos bien estamos de fiesta en fiesta de licor en licor de sensación en sensación en fumadas en drogas en adicciones desgastamos nuestro cuerpo y parecería como que la juventud y las fuerzas siempre las vamos a tener y siempre van a estar ahí pero saben que nos dice la palabra de Dios no dejes dice el Señor y entiende juventud y cabellos negros son pasajeros y este mensaje va especialmente a los jóvenes que en este momento están aquí y hablo a los jóvenes y estoy a decir claro este mensaje es para los que tienen 15 años no para ti tú joven tú tú joven de 40 tú joven de 30 tú joven de 50 tú a ti este mensaje es para ti porque usted no va a caer en la trampa a decir ojalá que esta noche ojalá que este mensaje escuchara a mi suegra este mensaje escuchara a mi tío hermano si Dios no trajo ni a tu suegra ni a tu tío trajo al que más necesitaba y ese eres tú porque tú necesitabas de esta noche este mensaje de suma urgencia así que no estés pensando en el vecino sino Dios como esta palabra a mí me cuestiona esta palabra a mí me levanta y esta palabra a mí me edifica porque si nosotros no salimos de aquí edificados entonces nosotros somos como siempre les digo aquellos que les encanta vacilar con Jesús pero nada de compromiso y como alguna vez les di esa frase y les vuelvo a recordar conversión sin decisión es pura emoción a ver les reto les pido escríbalo en el chat conversión sin decisión es full emoción emocionalismo y a veces a nosotros los carismáticos nos conocen por eso full emoción pero poca decisión y en eso nos habla el Señor que especialmente entendamos que de todo Dios nos pedirá cuentas a qué sentido nos habla eso de que de toda esta vida nosotros tenemos que ir dando pases pasos firmes pasos firmes hacia la vida eterna miren en esta vida pasajera nosotros nos esforzamos demasiado para ser competitivos en aquel bosque de metal cemento y edificios ¿verdad? nosotros nos preparamos la vida entera para poder nosotros desenvolvernos en una profesión cursamos desde lo que es el prekinder lo que es todo el camino universitario posgrados para nosotros en la vida desenvolvernos y como padres nosotros nos esforzamos por dar la educación a nuestros hijos y está bien y felicito pero hermano no nos estamos esforzando para que nuestros hijos crezcan en valores hacia la vida eterna hacia la vida eterna porque porque así como dedicamos décadas en estudios de igual manera nosotros tenemos que dedicar el tiempo a Dios y la preparación en esta vida para la vida eterna parecería que vamos a vivir mil años con tanto estudio a veces y si vamos viendo nuestra vida es corta como dice en el salmo la vida del ser humano es como un viento fugaz como la planta que de mañana es verde y sus flores hermosas y en la tarde es marchita así es la vida del hombre y nosotros como padres tenemos que invertir también nuestro tiempo en la conversión y salvación de nuestros hijos porque a veces nos esforzamos para que ellos sean buenos profesionales pero son egoístas y a veces nosotros creemos que el papel cumplido del padre es que sea un excelente profesional que tenga el título en la mano labor cumplido se felicitan papá y mamá pero ese médico ese doctor ese asambleísta es un corrupto es un dañado tiene lleno de vicios se divorció con una dos tres mujeres o ella le traiciona al esposo hermanos pero hemos sentido que pues ha ganado el título no es cierto y por eso somos felices pero su vida realmente no es un éxito medimos en esta sociedad el éxito con cuantos ceros tenemos nosotros en el banco o cuanto dinero tenemos en el bolsillo hemos considerado en esta vida que el éxito es el valor económico del dinero y no hemos considerado que el éxito realmente es una familia estable hijos que realmente tengan los valores cristianos en su vida hijos que consideren su cuerpo como un templo hijos que realmente en las profesiones que vayan viviendo no sean víctimas de la corrupción no sean víctimas de los excesos yo conocí a una hermana en la que ella era feliz dice si mis hijos tienen sus títulos la una pues tiene su maestría el otro también pero una vida desordenada total de los hijos una vida total y no estoy criticando nos estamos dando luces una vida total de desorden del uno del otro pero ella era feliz porque cada uno tiene su profesión hermanos y vuelvo a decir no es que esté mal que nosotros les demos a ellos una profesión lo que está mal es que nosotros no invirtamos nuestro tiempo en los valores cristianos pensamos que esta vida va a ser como que fuera la única como que no va a haber final y hermanos tenemos que prepararles a ellos y preparar nosotros porque un momento ya no vamos a estar aquí y ellos van a estar solos y serán las bases de la fe la que a ellos les permitirá hacer un faro de luz en medio de sus vidas y nuestras vidas a veces hemos creído que labor de la fe o el o el camino de la fe es problema de la catequista o el problema de taitacurita o el problema de la religiosa ya te mandé pues ya te mandé a la catequesis pues para que aprendas los diez mandamientos ya te mandé a la catequesis para que hagas la confirmación o primera comunión pues ya es suficiente discúlpeme perdóneme suficiente dos horas a la semana que es la catequesis los días sábados usted cree que con botales a los hijos en la catequesis es suficiente para que tengan la fe y tengan la solidez en la vida como cristianos invertimos de lunes a viernes en las clases desde las siete hasta las tres de la tarde y pensamos que la catequesis con dos horas que les lanzamos es suficiente pero mira mi hermano querido cuántas horas invertimos para que ellos se vuelvan profesionales y cuántas horas se invierte para su salvación eterna no hay comparación no hay balanza se rompe la balanza creemos que la juventud va a ser eterna creemos que la juventud va a ser para siempre nosotros tal vez como padres jóvenes nos creemos nosotros también que siempre vamos a ser jóvenes y que nuestros hijos siempre van a ser pequeños que gran equivocación en un momento vamos a abrir los ojos y vamos a ver a nuestros hijos más grande que nosotros más fuerte que nosotros con barba muchos de ellos y a todos los hombres y mujeres y nos vamos a ver en el espejo y vamos a decir y cuando envejecí y cuando me llené de canas y cuando me llené de arrugas y de esa manera nosotros estamos mis hermanos queridos no mirando a miras de la vida eterna sino estamos solo queriendo y desenvolviéndonos como que esta vida es la única y espero que usted me esté captando la predicación de esta noche y entendiendo especialmente que aquellos que ya nos presidieron a nosotros en la fe y ahora están en la casa del padre y hablo estrictamente de nuestros abuelos o aquellos padres que ya están en la casa de Dios recuerde como nos han entregado o nuestros padres que todavía están vivos para la gloria de Dios como ellos se han desgastado en nosotros dándonos la herencia de la fe como es posible que me salga una vez una mamá y me diga es que pues yo no voy a misa porque mi hijo es muy inquietoso muy chillón no me deja escuchar al padre cuando mi hijo tenga 18 años y ya entienda bien que tiene que comportarse y me dice ahí vengo ahí vengo con quien pues ya con un joven que no quiere saber nada de Dios si usted pone a sus hijos con un impedimento para ir al grupo de oración o para ir a la eucaristía hermanito usted está criando a un energúmeno a un cuervo que un día le va a sacar los ojos porque nosotros es simplemente un pretexto a nuestra comodidad porque somos cómodos y creemos que toda la vida nosotros vamos a poderles a nuestros hijos ordenar no es así van a llegar un día ellos en que ellos no van a querer saber nada de la iglesia nada ¿por qué? porque no sembramos las bases sólidas por eso nos dice tan claramente en el eclesiastés acuérdate tu creador en los días de tu juventud no lo estoy diciendo yo no es que el hermano Rubén viene a hablar disparates aquí recuerde lo que dice en eclesiastés acuérdate de tu creador en los días de tu juventud acuérdate de tu creador en los días de tu juventud y eso me recuerdo una vez que estábamos en el grupo oración sí en mi comunidad fuente de vida estábamos en una cena navideña y una de las hermanitas me trajo a la nieta porque claro para las cenas ahí si están todos entonces se sentó y le preguntaba a esta nietita que ya era una nietita de 27 años y le digo oye ¿por qué no vienes al grupo de oración que tenemos todos los viernes y por qué solo vienes a la cena navideña uy uy hermanito Rubén uy uy eso si no cuando yo tenga la edad de mi abuelita 70 70 y piquito entonces ahí si me verá en la iglesia en primera fila de botas rezando el rosario cuando esté como mi abuelita oye mija le digo disculpa y quiero mirar le digo por favor tu tu garantía ilimitada le digo tu garantía ilimitada de qué pues me dice de qué de que nunca te vas a enfermar de que nunca tus hijos se van a extraviar de que tu marido algún día no te vaya a traicionar o que tal vez tu marido no se vaya a enfermar o que tú no llegues a los 70 años cuando recién quieres ir a rezar el rosario a la iglesia indícame le digo tu garantía ilimitada de que en tu vida todo va a ser full 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 chévere como dicen full diversión indícame donde dice que tiene aquí garantía ilimitada por favor yo le quiero de una vez ya asentar a los jóvenes que están aquí presentes y decirles la verdad llega usted a los 40 años y la garantía expira así es llega usted a los 40 años y la garantía expira yo me acuerdo cuando tenía 20, 30 años y me decían a mí cuando llegue a los 40 años algo te va a doler ya digo aquí a mí que me va a doler hermano al otro día que cumplí 40 me comenzó a doler las rodillas después comencé con dolores de la cintura después ya no podía cantar como loco y ya comencé a cuidarme más ya después ya muchas cosas que yo hacía no comencé a hacer la misma fuerza y eso que yo hermano soy una persona joven que me conservo también no tengo vicios pero imagínese una persona que sus 20 30 años su adolescencia se entregó al licor al tabaco al sexo a las drogas se entregó indefinidamente y con todo y con todo su cuerpo se dedicó a satisfacer todo llega a los 40 50 años ya lleno de enfermedades por eso por eso dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud de tu juventud antes que lleguen los días malos ojo mira antes que lleguen los días malos y los años que se acercan antes que lleguen los días malos y los años que se acercan de los cuales dirás no espero más de ellos nos dice la palabra de Dios que llegarán días malos llegarán años que se van a acercar en los cuales nosotros diremos no espero más de ellos porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios hermanos se cumple en la vida y miramos y miramos como tal vez nuestros padres que eran unos robles yo recuerdo a mi papá un roble que nunca se enfermaba nunca se quejaba un hombre trabajador de sola sombra que no le faltaban las energías una un mármol pero ahora ya sus 75 años estoy mirando su fragilidad estoy mirando como sus fuerzas no son igual que ayer estoy mirándole a él como ya ese roble también ha empezado a envejecer como a pesar de que él quiere hacer que él se emociona y quiere pero sus energías como que se le van limitando veo a mi madre que ella me acuerdo a mi edad pues una mujer que de arriba para abajo que no había quien le pare que en trámites que en cosas que de arriba para abajo trabajando que caminaba que subía que sudaba y todo hermanos y ahora yo tengo que ayudarle a cogerle de su brazo a llevarle a sus terapias tengo que de su brazo suavemente yo caminar para que ella pueda caminar por la situación que tiene en sus caderas veo a mis padres su desgaste hermano usted cree que usted y yo no vamos a desgastarnos usted cree que yo y usted vamos a tener toda la vida esta fuerza y juventud hermano reflexione entienda entienda en su corazón que el momento es hoy para entregarse a Cristo que la vida es hoy para desgastarse por el Evangelio que basta ya de estar solo nosotros desgastando nuestras fuerzas en lo que esta vida se acabará y no digo que sea importante es importante pero ponga prioridades por favor que Dios nos de la sabiduría que Dios nos de a nosotros la gracia de entender lo que es la hermana muerte y al mirar a la hermana muerte vamos a entender también nuestra propia realidad nuestra propia condición nuestro propio desgaste y que al final al final cuando Dios nos llame en una santa muerte mis hermanos yo le pido tanto a Dios que cuando el día que Él me llame me llame como San José y le ruego a San José hermanos como murió San José como murió San José el papá adoptivo de Jesús como murió San José ¿sabe cómo murió San José? San José murió con la Virgen María a la izquierda y con Jesús a la derecha así murió San José la santa muerte y yo yo soy muy devoto a San José y si y si sigo hablando de San José voy a terminar llorando porque es mi patrón yo yo mi corazón todas las veces orado a San José y cada vez que le miro a San José se me van las lágrimas y le he dicho Señor el día el día le he dicho al Señor el día que me llames en mi vida por favor como San José como San José el día que me llames con María a mi izquierda y con Jesús a mi derecha y le he dicho Señor líbrame de la muerte repentina líbrame de la muerte repentina que yo no pueda ni decir Jesús perdona mis pecadotes ayúdame a tener una vida que la que yo también después cuando sea mi último aliento no me quede con tantas arrepentimientos ayúdame Señor a difundir tu palabra y dame fuerzas porque todavía Señor quiero llevar tu evangelio todavía más allá a más naciones a más países a más ciudades y a más hermanos que necesitan el evangelio y todavía veo que estamos como dicen en pañales empezando Señor danos fuerzas para desgastarnos por ti ayúdanos y que todos los errores que hemos cometido en el pasado por inmadurez sean hoy Señor los puentes que nos ayuden a cruzar para no caer en ellos nuevamente y al final hermanos de nuestras vidas podamos mirar con esperanza la vida eterna no con miedo no con no con pavor no con terror porque si este momento yo te pregunto y preguntado en el grupo oración y si este día Jesús te llamara uy uy no 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 a la quinta paila me dicen a la quinta paila no hermano tengamos la plena seguridad de que si esta noche el Señor nos llama no serán por nuestros méritos que Jesús que Dios nos diga ven a la casa de mi Padre sino por los méritos de Jesús no serán nuestros méritos sino los méritos de Cristo en la cruz porque por sus llagas hemos sido sanados y salvados pero hoy es el día de encontrarnos con Jesús un gran amigo mío un hermano de batallas en la renovación un amigo en el cual nosotros me acuerdo en la renovación juvenil cuando nosotros íbamos a los eventos organizábamos eventos estábamos en las asambleas y éramos jóvenes de mi misma edad él él ahora ya no está padre esposo servidor de su comunidad un día el lunes estuvo predicando en su grupo todos muy felices y el día jueves lo estaban enterrando el día miércoles le dio un infarto cardíaco totalmente que no pudieron hacer nada era un gran amigo mío y él se adelantó un hombre ejemplar un hombre sin vicios un hombre maravilloso y Dios le dijo ya es hora de la casa a la casa vamos que Cristo nos encuentre sirviéndole que Cristo nos encuentre trabajando en la mesa que Jesús nos encuentre orando que Jesús nos encuentre predicando que Jesús nos encuentre mis hermanos desgastándonos por el reino que el día que Dios nos llame sea haciendo lo que amamos estando en la familia felices con el corazón y la conciencia tranquila porque es una realidad y en estos momentos más aún que vivimos de tanto miedo y paranoia de tantas personas que no salen ni siquiera a la puerta de la casa entender que Jesús es el dueño de la vida y de la muerte no una pandemia Padre del cielo vamos a orar Padre Padre del cielo en el nombre de Jesús hoy nos encomendamos al corazón maravilloso de Cristo traspasado en la cruz del Calvario y ante tu amor Jesús queremos entregarte el temor y el miedo ante la muerte también en esta noche queremos orar por nuestros familiares enfermos especialmente por Víctor el padre de Cristian Arellano que está en el hospital y por todos los hermanos enfermos de la comunidad por la sobrinita de nuestra hermana Liz que tiene cáncer oramos por nuestros familiares enfermos Padre en el nombre de Jesús te pedimos por los méritos de Jesús y por el nombre de Jesús restaura la vida de nuestros familiares enfermos nuestros padres nuestras madres por todos los infectados de esta pandemia a nivel mundial o en nuestra ciudad también Padre del cielo en el nombre de Jesús queremos en esta noche levantar nuestra oración y nuestra acción de gracias por aquellos familiares nuestros y amigos hermanos en Cristo que ya están en la casa del Padre gozando gozando de las delicias del rostro de Dios de la eternidad gracias porque en esta tierra nos dejaron tanto gracias por el Padre y la Madre que ahora ya no están por haber sido en nuestras vidas los pilares para ser los hombres y mujeres que somos rogamos y pedimos por todas las almas de los fieles difuntos por aquellos que ya se han adelantado a la casa del Padre y que sabemos en la fe de Jesucristo que si vivimos para Jesús moriremos en Jesús para la vida eterna no queremos hablar con los muertos hoy hablamos con el vivo hablamos con Jesús hablamos con Cristo el Señor porque sabemos que Él les llevará el mensaje hoy en Cristo miramos a todos aquellos que nos precedieron en la fe y pedimos en Cristo que todos aquellos que ahora en nuestra mente en nuestro corazón que Dios te está poniendo todos sus familiares todos esos amigos que el Señor les tenga allá en la patria celestial y en estos días que vamos a vivir de recuerdo de nuestros fieles difuntos y de todos los santos pedimos la intercesión de María Santísima la Reina del Cielo Reina de los Ángeles la Reina de los Santos a Mamita María nuestra Madre que nos limpie del orgullo de la vanidad y nos haga humildes como María esclavos y esclavas del Señor y pedimos especialmente en esta noche la intercesión de San José del justo San José que el día que nos alcance la muerte a nosotros o a nuestros familiares nos alcance como San José el día que podamos despedirnos de este mundo podamos vivir como San José el último aliento con la Virgen María a la izquierda y con Jesús a la derecha tener la muerte santa como lo hizo San José y con Jesús a la derecha y con María a la izquierda entrar a la vida eterna eso te pedimos esa intercesión San José y ser en la tierra como tú San José padres buenos esposos fieles padres que se entregan a su hogar hombres justos y trabajadores pues San José hasta el último momento de su vida fue un esposo ejemplar un padre amante y un trabajador esforzado llévanos a la mano de San José llévanos de la mano de San José Padre del Cielo a la vida eterna todo esto padre te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús en el poder del Espíritu Santo y la intercesión de María nuestra madre en la vocación de Lourdes nuestra patrona amén 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 y el pueblo de Dios dice amén grita canta danza alegre en su presencia grita canta dando vueltas para Cristo y de y de para siempre de siempre y de para siempre grita